A ver si no hay dos salidas y... ¡Starbucks! Mira el McDonald's ¿Qué es eso? Es una cascilla copísima de todos los países en todos los sitios de Cerro de Alicante Tenemos que ir a la casa ¿Maldonas? Quiero estar en la de McDonald's ¿Quiere estar en la de McDonald's? Sí, si es que ha llegado allá Por fin Se quieren, se quieren, se quieren Has dejado el bolsadito Me da igual Sí, me lo voy a llevar ¡Nos vemos! ¡Ericompleo! ¡Ericompleo! DC Te lo aves ! ¡Catécole! ¡Un ¿Mari? ¿Mari? Estoy grabando, ¿eh? ¡Hola! Tal vez tres años más, pero voy a terminar. Estoy emocionada por aquí. ¡Mira! Dijo recuerdos. Qué bonito, qué bonito. Pero lo hice desde antes de irme a Boston. Me fui a Boston, regresé. Regresé para terminarlo. ¿Quién es? Yo. ¿Esa eres tú? Sí. ¿Qué dices? Esa es Maya. Qué rara, por Dios. Es que tiene una botella en la cabeza. Es que vimos un peinado. ¿De dónde lo vimos? Según yo en Estados Unidos, yo lo vi. No, en una película. No me acuerdo. Nuestro palo que parecía Penny. Así es. Hola, estamos aquí en París. Después de dos años y medio, más o menos. Sí. Ya está en McDonald's a comer. En McDonald's. ¡En París! Yo quiero salir. Sí, por eso. ¡Estamos en París! No digas lo que vamos a ligar. Guarda la batería. ¡La torre! ¡Qué fea que es! Tú también. ¡Ay, mi batería! ¿Nada? ¡No! ¡La torre! ¡La torre Eiffel! ¡No, la corta! ¡Que si no no hay batería! ¡Esa! ¡Torre! ¡Ay! ¡Enorme! Vamos a subirnos. A ver qué tal. La he visto desde arriba. ¡Malle! ¿Dónde estamos? ¡La torre Eiffel! Estamos debajo de la torre Eiffel. Entre unos minutos estaremos arriba del todo. Si no es muy alto el presupuesto. Esa es la plaza de la torre Eiffel, digo yo. O algo de eso será. No sé. Y esa es la torre. Ese es el centro. Y ahí. Arriba. A ver. Bueno, no sé. Ahora. Bueno, estamos subiendo por la torre Eiffel. Uy, puta madre. Y más allá. Esto es de 1800. Estamos en el primer piso. De la torre esta. De mierda. Ya me subí en la escalera. Andando. Estoy cansada. Yo también. Si. Vamos a grabar. Por esta vista. Sí. De hielo. De hielo? Sí. De hielo. Sí. De hielo. No aterrizé de hielo. No, señores, el segundo piso de la torre Eiffel. Esa es la escena. Como se puede ver, se puede comprobar. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No se dan la lateral? No sé si puedo llegar a la lateral, si puedo mover. Estamos encima de la torrecita esta. Encima, ¿eh, señores? ¿Te subes y te hago una foto? En el piso. Bueno, esto es dentro de la torre C, que hay todo lleno de tiendas, con torrecitas y tonteritas y cositas que son muy caras. Una pegatina, 75 euros. Una pegatina de 75 euros, pero no la voy a comprar porque me la va a hacer Javi. Me gusta ese cuadro. Está gracioso. Sí, nos hemos vuelto a perder otra vez. Por... ¿Cuántas veces ya? ¿Tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿Y es el primer día? Ahí estamos buscando. Vamos para el otro lado. A ver si es para el otro lado. Porque yo no veo la calle. Pero si venimos de ahí. Pero a lo mejor es para el otro lado o para el otro. Es que no sé. Es que no salen las calles, no salen todas. Yo sé que esta es la diagonal y en esta tiene que estar, pero no sé si es esta, la que sigue o la otra. Así que vamos para allá. Pues nada, vamos para allá. Estamos llegando y son las... Estamos llegando y nos hemos llegado ya. Bueno, 7.25 y estamos muertas. Ya, es que no podemos... Tengo una ampolla en el pie. Una. Le puse trombocid. Se ha puesto trombocid en una ampolla, ¿sabes? Es que pava, tío. Está muy agrada. Ahora viene Marie. Disco casi lleno. ¿Qué? Disco casi lleno. Es que sabe lo que pasa, que hemos quedado con ella. Pero soy de compras. Así que nada. Porque vamos a salir y ella quería algo para ponerse. Yo me voy a cortar estos pelos, así para fuera, para allá.